Preguntas que han llegado por escrito. Vamos a ver. La primera. ¿Hay un plan de restricciones de contrato o despidos en Repsol en el periodo 2015-2016? ¿Qué criterio se va a usar para los mismos? Vamos a ver. Lo primero, nos adelantamos en anunciar que dentro de este plan estratégico vemos que en ese esfuerzo de ser una compañía más eficiente, una compañía más competitiva y una compañía que dé oportunidades también de crecimiento a las personas que estamos en Repsol, debíamos de reducir el perímetro de las personas de Repsol en 1.500 empleados. Así lo anunciamos, lo vamos a llevar adelante durante los tres próximos años, lo vamos a hacer de manera responsable, siempre lo hemos hecho así en Repsol, y desde luego nos vamos a aplicar en que esto sea también así, y lógicamente vamos a negociar con todos los agentes que los tengamos que negociar para que esto pueda llevarse a cabo de forma responsable. Lógicamente los criterios van a depender evidentemente de estas conversaciones, estas negociaciones con todos los agentes, pero tendré por seguro que la responsabilidad va a ser el elemento que nos dio. Y a continuación me preguntan también de qué nuevas oportunidades genera esta integración de talismán, primero que para las personas de talismán. Yo aquí sí quiero ser muy cuidadoso. Hay un criterio por el cual tenemos en esta compañía que da oportunidades a las personas, y es la meritocracia. Aquí, desde el día 8 de mayo, los activos, cuando hablamos de ellos, pueden ser los activos ex talismán y los activos ex repsol, pero las personas ya no somos ex talismán o ex repsol, somos personas repsol, todos los que compartimos las 26.000 personas que estamos en esta compañía. Por tanto, cualquier política, del tipo que sea, cualquier política de crecimiento profesional, del tipo que sea, se responderá únicamente en base a criterios meritocráticos, sin preguntar, sin saber si alguien es antiguo repsol o antiguo talismán. Yo creo que este es un punto muy importante que tenemos que ponerlo en valor, la meritocracia. Y en ese sentido, nuevas oportunidades para nuevos profesionales, hombre, pues cuando hemos duplicado el perímetro de nuestros negocios del upstream, que son los negocios más internacionales de la compañía, junto a otro negocio al cual no me he referido, porque puede tener una dimensión menor que otras, hemos hecho referencia, que es el de lubricantes, pero que sin embargo es posiblemente el negocio más internacional que tenemos, lógicamente esta internacionalización van a ser oportunidades para personas de la empresa. Vamos a ver, más que aún. Y que es que llega un momento en el que, claro, no está en nuestro perímetro, las carreteras son más complicadas, los sistemas de conducción son de otra índole, de otra naturaleza, y los gestionamos, gestionamos el seguimiento de las compañías que contratamos para el transporte, gestionamos a los conductores, nos aseguramos de que realmente descansar siempre tenían que descansar, les dimos cursos de formación y esto ha tenido realmente su incidencia. Por tanto, todo es gestionable y aquí nada es negociable. Por tanto, sostenibilidad y seguridad son siempre los vectores fundamentales y nunca, nunca un activo industrial, ni de las que en esta casa, puede bajo ninguna materia de índole económica ver que se pone en riesgo la seguridad de las personas y la seguridad de las instalaciones.